Entonces, como les decía, en Publisher van a usar lo mismo que han usado en Word, en PowerPoint, se utiliza imágenes, formas, textos, colores, herramientas de dibujo, ¿no? Todo eso que tú ya conoces. Yo simplemente te voy a dar las indicaciones cómo encontrar la plantilla, qué diseños utilizar, algunas configuraciones, y el resto tú lo vas a hacer, ¿ya? Vamos a empezar con este primero. Diseñar un calendario 2021, un mes en cada página. Abrimos Publisher, nos vamos a más plantillas, integradas, y buscamos calendario. Voy a repetir, abrimos Publisher, nos vamos a más plantillas, acá. Va a aparecer a la sentida que hay más plantillas. Ya no quiero entrar a más plantillas, ¿ya? Vamos a cerrar, voy a volver a... Es que ya estaba abierto. Voy a volver a abrir, ¿verdad? Bueno, entonces, vuelta, repito, más plantillas. Ahí está. Y acá, miren, abajo, encontramos plantillas que vienen ya con conexión a internet. Por ejemplo, alguna pancarta, tarjetas de regalo, etiquetas para pegar al folder, un folleto, una invitación de cumpleaños. Aquí encontramos una gran variedad, diplomas, inclusive currículos también. Y no solo hay esto, también hay personal, conjunto de diseños, etiquetas, eventos, papel, empresa, tarjetas. Ahora, esto se muestra cuando tenemos una conexión a internet. Bien, entonces, jóvenes, ahora, si no tienes internet, utilizaríamos lo que tiene integrado ya el Publisher. Y aquí encontramos, por ejemplo, calendarios, miren, integradas son un conjunto de publicaciones o de plantillas que tiene Publisher. Miren, por ejemplo, tenemos anuncios, boletines, calendarios, catálogos, diplomas, etiquetas, folletos, que ya vienen integrados al Publisher, ¿ya? Porque su Publisher, su trabajo es esto. Como me han pedido un calendario, debo entrar a calendarios. Ahí, entramos ahí. Y aquí encontramos un conjunto de plantillas, miren. ¿Ya? Vamos a hacer un calendario de acá, de integrado, y de ahí vamos a hacer un calendario ya de, con una plantilla de internet. ¿Ya? Como me piden un pez en cada página, primero tú tienes que escoger qué calendario quieres. ¿Ya? Vamos a escoger este calendario de acá. A ver, vamos a buscar un calendario, a ver. No. Este, viaje, vamos a hacer, ¿ya? Ya. Al escoger, al lado derecho, encontramos la combinación de colores. Ahí está. Podemos dejar ahí la combinación de colores. Podemos cambiarlo. Después también puedes cambiarlo, ¿ya? O sea, cuando ya se ha creado, también podemos cambiar ciertas propiedades. Luego, se recomienda hacer una información empresarial. Esta información empresarial, jóvenes, es, solo se hace una vez. Y qué cosa es información empresarial, es, este, son herramientas o son datos que se insertan a tu diseño para que el diseño salga, como por ejemplo, con el logotipo del diseñador, o con la dirección, o con el teléfono, con el correo. Por eso se llama información empresarial. Solo se hace uno, para tus, todos tus diseños que tú puedes hacer, ¿ya? Entonces, por la hora no voy a hacer, en el otro ejemplo sí voy a hacer un, una información empresarial. Entonces, entramos, y luego hay que configurar el periodo de tiempo. La orientación también, ahorita es por defecto horizontal, así viene el diseño. Y el periodo de tiempo. En el periodo de tiempo, jóvenes, se escoge si va a ser un mes en cada página, o un año en cada página. ¿Ya? En este caso me han pedido un mes en cada página esta vez. Entonces lo voy a dejar ahí. Y luego tengo que definir las fechas del calendario. ¿Qué meses quieres que salga, no? Para poder imprimirlo. Entonces acá se hace clic en definir fechas del calendario. Y acá vamos a escoger enero, pero del 2021, a diciembre del 2020. Así. Eso es definir el calendario, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿puedo volver? Profesor, disculpe, voy a repetir, a ver. Gracias, señora. Miren. Cuando uno abre Publisher y quiere hacer un diseño, en este caso nos han pedido un calendario, tienes que irte integradas. Integradas, como les vuelvo a repetir, son plantillas que ya vienen integrados en el programa, ¿no? Hay una gran variedad, miren. Tiene anuncios, boletines, calendarios, catálogos, correo electrónico, currículos, diplomas, etiquetas, proyectos, formularios, letreros, pancartas, postales, menús. Miren, una gran variedad, ¿no? Invitaciones, tarjetas de solicitaciones, de presentación. Entonces, como nos han pedido calendarios, vamos a entrar a calendario. Y aparece una gran variedad de diseños. Hemos escogido, veníte acá, viaje. Una vez escogido tu calendario y el diseño, al lado derecho están algunas propiedades que te permiten personalizarlo, como por ejemplo los colores. Muy bien, diferentes colores que uno puede trabajar. Así. Luego, la información en particular no lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer después, para que no se confundan. La orientación lo voy a dejar ahí como está. Y lo importante de un calendario es el periodo de tiempo. El periodo de tiempo es escoger o configurar si el calendario va a tener un mes en cada página. Significa que en cada página del documento va a haber un mes. Si tiene el año 12 meses, va a tener 12 páginas. ¿Ya? O podemos escoger un año en cada página, que es este botoncito de acá. Un año en cada página significa que solo va a salir una página y ahí va a estar todos los meses. Un año en cada página. El primero que nos han pedido es un mes en cada página. Entonces hacemos clic acá. Luego dice definir fechas del calendario. Este botón te permite escoger desde qué tiempo va a ser el calendario. Porque podemos hacer el calendario de dos meses, de tres, de seis. Así, ¿no? De un año, dos años, lo que tú quieras. Ya, pero nos han pedido del dos mil veintiuno. Entonces hay que escoger. Vamos a hacerlo de enero a diciembre de dos mil veintiuno. Definir fechas del calendario. Acá sale esta ventanita y acá colocamos enero. Acá está enero. Dos mil veintiuno. Diciembre dos mil veintiuno. Vamos a aceptar. Y luego vamos a crear. Y se van a generar doce páginas. Mira. Ahí están. Una, dos, hasta la número doce. Tipo PowerPoint se ve acá, ¿no? Son las páginas del documento. Ahora, aquí está en ti, está en ti darle el diseño. En primer lugar, debemos eliminar estas fotos o estas imágenes. Así. Y los cuadritos podemos dejarlo los marcos. Así y así. El texto dice enero dos mil veintiuno. Puedes cambiarlo. De posición, de tamaño. ¿Ya? Eso ya depende de ti. Podemos cambiarlo también acá, miren. Acá tenemos formato y podemos darle estos estilos que nosotros ya hemos visto, ¿ya? Y en herramientas de cuadro de texto también podemos aplicarle estos formatos, ¿no? Bien. Todo esto podemos aplicar. Como por ejemplo, dirección del texto le voy a cambiar, ¿no? No se puede en este diseño, miren. Bien. 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 Ahí está. Ya está. Podemos darle el tipo de letra. Acá es dirección del texto, miren. Todas estas herramientas tú ya debes conocer. No necesitas apuntar nada. Simplemente ya en PowerPoint, en Word and Bistom, en pura deducción, ¿no? Por ejemplo, acá está dirección del texto. Lo he centrado. ¿Ya? Ahí, en enero de 2021. Y acá podemos cambiar el tipo de letra. La fuente ya viene de acuerdo al estilo que nosotros hemos... Este... Este... Vamos a reducirlo. Vamos a reducirlo. A ver. A ver. Cerrarlo, ¿qué? Ya. Ahí lo más, ¿no? Voy a darle un colorcito. Ahí. Y le puedes dar un color que tú veas convenido. Ya está. Siempre es bueno la primera en mayúscula, ¿verdad? Enero. 2021. Las imágenes tienes que buscarlas. ¿Ya? Las imágenes hay que buscarlas y vas a tener que recortar. No distorsiones. Por ejemplo, te vas a insertar. Depende de qué calendario quieres, ¿no? Vamos. Yo voy a hacerlo de animales del África, por ejemplo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Me voy a insertar. Imagen. Imagen en línea también hay acá. Voy a usar imagen en línea. De ahí voy a escribir, por ejemplo, el león. Tú escoges el que tú desees. Es preferible buscar de internet, mejor de Google, ¿no? Ahí están mejores imágenes. Esto debemos reducir de tamaño, así más o menos. Así. Ahí. Y lo vamos a recortar acá, mira. Acá hay una... Porque si lo hago así, miren. Si lo hago así, mira cómo se va a ver. Horrible la imagen. Y hay que tener criterio acá. Entonces, lo que se hace es recortar la imagen acá. En PowerPoint y en Word también puedes hacer eso. Recortar tus imágenes. Voy a recortar. Se hace desde aquí. Y ahí, por ejemplo. Y hace clic por fuera. O enter. Ya está. Ahí tengo la imagen, ¿no? La segunda imagen voy a buscar. A ver. Voy a insertar. Imágenes en línea. Una imagen vertical, más o menos. O no, este era horizontal. Ya me importa. Igual, vamos a recortar. Vamos a dar un tamaño. Lo calculamos. Y lo vamos a recortar. Acá. Para no distorsionar, pues hay que recortar así. Ahí está. Y por fuera, ya está. Ahora hay que estirarlo. Y lo acomodamos. Muy grande. Sí, muy grande. Ahí está. Bien. Ahora vamos a insertar nuevamente una imagen en línea. Ya no es necesario explicarte tanto. En realidad, ya te expliqué cómo, cómo encuentras el calendario, cómo lo configuras. Eso quiere decir que, eh, ya puedes hacerlo. Esto que te estoy haciendo, ya tú sabes, ya. Esto ya debes saberlo. Acá también vamos a reducir. Cortar. Ahí está, joven. No, no lo vamos acá. En este caso, no era necesario recortar. Bien, el fondo, el fondo también puedes, este, modificar. Mira, acá hay un cuadro que es desde el fondo. Tú puedes entrar acá a herramientas de dibujo y lo cambias de color. Mira, a ver. ¿Verdad? Mira cómo lo puedo cambiar. Esto de acá también vamos a cambiar. Este va a ser domingo. Vamos a colocarlo completo a domingo. lunes, así, martes, miércoles. jueves, 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 sábado, y domingo. No, no, es A ver, lunes, martes, miércoles, jueves Este es viernes Viernes, sábado Esto también puedes cambiarle Por ejemplo, voy a dar un colorcito Diferente, lo seleccionas, te vas a herramientas De tabla, porque es una tabla Diseño Y acá encontramos relleno Y ahí podemos modificar Ahí está Y luego selecciono Y le cambia el tipo de letra también La fuente en blanco Así, jóvenes, niños Los del domingo, por ejemplo Los números del domingo Vamos a hacer Voy a quitarle el diseño Le voy a colar relleno blanco O sin relleno O así, ¿no? Se mencionó blanco Pero A ver, un ratito O podemos hacer lo mejor rojo Así Rojo Pues, digo, este es un ejemplo Esto tú tienes que hacerlo a tu manera también, ¿ya? A tu manera Un ejemplito de cómo puedes hacerlo Lo rojo y el texto Vamos a hacer blanco Y el texto blanco Ahí está Y así Podemos modificar, ¿no? Este de aquí De repente Un Color Eso, mira Al principio Podríamos haberlo escogido Pero como les dije Podemos también Ahí está El color Del borde También podemos cambiarlo Acá El color De borde Acá Seleccionamos Bordes Todos los bordes Está un borde medio raro Ahora sí Ahí está ¿Ven? Acá también podemos cambiarlo Y así Ir modificando nuestros Ahí tengo enero Y de esa misma forma Vas a trabajar para febrero Y para marzo Solo tres meses Quiero que modifiques Solo tres meses Los números También puedes seleccionarlos Porque los vemos muy pequeños Acá en disposición Los centramos Acá En el centro Y le vamos a aumentar Un poco de tamaño Ahí Y negrita Y listo Ahí se ve mejor Y así Hay que corregir Nuestro calendario ¿No? Al momento de imprimir Va a salir Ahí está Así sale Mira Esta es la impresión Va a salir Eh Va a salir Este Este Parece que Que no salieron Los bordes Y sale ¿Ya? Si sale Solo que por el zoom mismo Se ve así Ahí se ve todo Mira Es por lo mismo zoom Así que no te No te vayas a asustar Ahora sí Pero ahí se va desapareciendo Conforme Este Se va bajando el zoom ¿No? Entonces así sale Así sale Al momento de imprimir Y acá se ve Así de esta manera ¿Ven jóvenes? Entonces Eh Hacen Como vuelvo a repetir Enero Febrero Y marzo Lo guardan Buscan Donde lo guardan Para que me envíen Sus trabajos Por ejemplo Voy a colocarle Calendario 1 Eso de guardar Ustedes saben ¿No? No es necesario Que les diga El paso a paso Repito Esto también Podemos modificar El color Acá ¿No? Bien ¿Ves? ¿Ves? Ahí está Para que se vea así O en todo caso Se les quita Ahí está Así Entonces Vuelvo a repetir Enero Febrero Y marzo Nada más Quiero que le des Algunos Los cambios Como he hecho ahí Un ejemplo El resto Ya lo dejas Como está No hay problema Ya yo reviso Solo los tres primeros Para ganar tiempo Porque si te digo Que cambio los doce Uff Vas a estar ahí Toda la tarde Haciendo lo mismo Ya Ya se supone Que los tres primeros Haces Ya se supone Que ya sabes Diseñar este calendario Si tú Adicionalmente Quisieras agregar Un texto Como por ejemplo Quisiera adornarlo acá Ya utiliza Formas Formas Por aquí voy a escribir Por ejemplo así Ya está Voy a darle un color Y voy a aumentar mi zoom Para escribir un texto Ya Acá Y ahí Vamos a escribir Escribe nomás León León Ahí está Hay que seleccionarlo Para centrarlo También acá Vamos a aumentar Un poquito También León Ahí está Sí Esto también Puedes duplicarlo Se duplica Presionando Control Y acá Elefante Así Podemos Mejorar Nuestro diseño Eso A ver Se duplicó Control Y Y Ya está Listo 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 jovencitos Ahí tenemos Nuestro primer diseño Ya De esa misma manera Quiero que lo hagas Para En febrero y marzo Febrero y marzo Después de Entrar Voy a Volver a hacerlo El calendario Solamente Como Rápidamente Miren Tú Tú abres Este Tu publisher Va a salir así Ya nuevo Y tienes que entrar A integradas Tienes que entrar A integradas Acá Miren Luego Buscas Calendarios Luego Escoges Qué calendario Quieres Hemos escogido Viaje Acá puedes Cambiar los colores La orientación La orientación Y acá Periodo de tiempo Tienes que bajar Un mes En cada página Tienes que activar Definir fecha Del calendario Y acá Escoger Enero 2021 Y aceptamos ¿Ya? Y aceptamos Y listo Nada más Y se crea El calendario Ahí está Listo Entonces vamos a Ya avance En este calendario Y este Este de aquí Los tres primeros meses ¿Ya? Así Diseño personal Este es un ejemplo Entonces les voy a dar Por ejemplo De aquí La segunda sesión Lo vamos a empezar A las Eh Quedan van a ser Las cinco ¿Ya no? Cinco y diez Empezamos la segunda reunión Para explicarte El calendario anual De un mes Un año Y cada página Y luego empezamos A hacer algunas diplomas Eso es el trabajo De Publisher ¿No? Bastante práctico Hay que ser las prácticas No es para mirar Es para practicar Entonces Eh Ahorita Aprovechen para que vayan Avanzando su primer calendario Solamente quiero que modifiquen Los tres primeros meses ¿Ya? Listo Quedamos entonces Regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!